Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videíto con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en tono menta y con una uña con decoración para ese día de San Valentín que ya se aproxima muy pronto. Bueno aquí vamos a estar haciendo lo que es una base, solamente la extensión de la punta de donde empieza el borde libre a la punta en tono cristalino, eso solamente lo vamos a estar haciendo para utilizarla para poner lo que son una decoración que como les dije es para San Valentín, solamente es una base delgada, lo más delgado que ustedes puedan hacerla para al momento de encapsular no dejar muy grueso lo que es la uña y no estar batallando para estar limándola. Bueno aquí como pueden ver la voy aplanando, la voy presionando muy bien de los faldones, de los laterales para no dejarla ni ancha ni tampoco dejar un faldón más bajo que el otro y ya solamente la difuminó o la barro hacia área de punta hacia llegar al largo que queremos en esta ocasión. Y bueno así poco a poco le vamos a ir haciendo chicas, aquí aplanando más y más y acomodando lo que es el acrílico. Ya después de esto vamos a aplicar otra en área de punta, una perla un poco más pequeña y esta perla es para solamente a completar lo que es la extensión de la uña para dejar esta base uniforme y pareja. Para el momento de yo estar haciendo la decoración este que les dije anteriormente pues no tener problemas de dónde poner la última figurita que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a estar utilizando algunos acrílicos de la marca de Fantasineos, solamente un rojo que vamos a estar utilizando es de la marca de MC. Una chica me preguntaron que si la marca MC es buena, que si los acrílicos salen buenos. La verdad en mi experiencia sí salen buenos pero la mayoría o muchos de ellos son muy traslúcidos chicas. Tienen que poner varias capas para poder acomodar lo que es el color o dejarlo uniforme pero en sí sí son buenos. Y bueno aquí como pueden ver anteriormente les mostré lo que es el pincel este que estamos utilizando que es el número 5 Pure Color y vamos a estar haciendo lo que son unas figuritas de corazón. Vamos a estar utilizando cinco colores, es un amarillo de Fantasineos, es el amarillo piolín. Vamos a estar utilizando el color verde menta que vamos a estar utilizando aquí para hacer las demás uñas. Vamos a estar utilizando también un rosa que también es de la marca de Fantasineos y un color salmón. Aquí como pueden ver estamos haciendo el corazoncito del tono amarillo. Recuerden que para hacer estas figuritas hay que dejarlo más planos que se puedan chicas para no dejarle mucho volumen a lo que son los corazones y no estar batallando al momento de encapsular o al momento de encapsular no dejar tan gruesa lo que es la uña. Si ustedes se pueden percatar yo no puse la base de área de cutícula hacia área de puntas del acrílico cristalino. Solamente hice la extensión del borde libre hacia área de punta. En el área de cutícula o en el área de la uña natural mía yo traigo dos capitas de gel transparente y del top gel y este solamente lo curó en lámpara dos minutos hay dos minutos pues sí como dos minutos este las dos capitas para poderme retirar las uñas yo después de ya terminar de hacer el vídeo. Es por eso que no aplique lo que es el acrílico cristalino de arriba desde arriba hacia punta. Y bueno aquí vamos a hacer el otro corazoncito que es en color salmón. Este color salmón está muy bonito también es de la marca de Fantasineos. Todos estos colores vienen individuales chicas así se llaman el color salmón, el amarillo piolín, el verde menta, el color rojo que están viendo ahí del corazoncito es este de la marca de MC y todos los demás son de la marca de Fantasineos. Bueno ya una vez que están todos los corazoncitos aquí aplicados vamos a empezar a encapsular con una perla generosa y un poquito más húmeda de lo acostumbrado para poder este introducir el acrílico en todos los huequitos y que no nos queden esas burbujas blancas. Aquí vamos a encapsular muy bien vamos a estar difuminando un poquito hacia área de punta y después vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula también de igual manera un poco grande para poder terminar lo que es el encapsulado. Lo vamos a estar difuminando ligeramente uniformemente a la misma vez y lo vamos a estar difuminando hacia punta. Aquí vamos a poner otra perlita un poco más pequeña pero de igual manera un poquito más húmeda que las anteriores para poderla sellar muy bien en el área de cutícula y no tener ese desprendimiento prematuro o ese desprendimiento antes de tiempo y lo estamos sellando de igual manera muy 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 bien estamos difuminando ligeramente y acomodando los laterales para no dejar más ancha o dejar un faldón más bajo que el otro. Después de esto vamos a estar aplicando lo que es el color menta aquí en la uña del dedo medio. Solamente les mostré estas dos uñas chicas porque la uña del dedo índice también va a ser en color menta entonces pues para no alargar mucho el vídeo porque hoy he tenido problemas bueno últimamente he tenido problemitas con esta aplicación con la que yo edito. Muchas de ustedes saben que yo edito con KineMaster pero después de las actualizaciones que el programa ha tenido pues ha tenido algunos errorcitos o algunos inconvenientes en la manera de editar entonces ya no le puedo adelantar mucho chicas al vídeo o sea ya no puedo por decir si el vídeo lo hago de 20 minutos al momento de adelantarlo o ponerle un poquito más de velocidad más rápido solamente se adelantaría y quedaría como de 17 entonces por eso es que les estoy haciendo los vídeos cuando son uñas del mismo tono que van a hacer la misma aplicación pues solamente les estoy mostrando la del acento y una de las de las que va a ir del mismo color y bueno aquí estamos haciendo la aplicación del dedo medio como les dije anteriormente aquí solamente puse una perla más pequeña en el área de punta para acomodar para acomodarla y terminar lo que es la extensión de la uña lo vamos a estar aplicando muy bien vamos a estar este cuadrándola también de igual manera en esta ocasión estamos haciendo una unas uñas en punta coffin un poquito más marcadas que las del vídeo anterior hay perdón chicas que las del vídeo anterior lo vamos a estar marcando un poquito más y ya después de esto vamos a estar poniendo otra perla este un poquito grandecita en el área de borde libre o área de peralte no sé cómo lo llamen ustedes y esta la vamos a estar llevando de lado a lado y a la misma vez chicas yo lo voy difuminando voy corriendo o sea voy presionando el acrílico de un lado a lado pero a la misma vez si ustedes se fijan yo lo voy impresionando lo impresionando muy bien y difuminando muy muy bien para que mi acrílico se una con la primer perla y no se formen esos escaloncitos tan molestos y que a la misma vez la aplicación se ve fea y sucia aquí ya una perla más en el área de cutícula esta la pego lo más que se puede al área de cutícula claramente sin topar piel y si llegamos a tocar piel hay que limpiar de inmediato solamente la apliqué la presioné con el área y con la punta del pincel para seguirla muy bien en el área cutícula y ya después la difuminé ligeramente hacia área de punta para dejar uniforme los con la con las perlas anteriores perdón después de esto vamos a encapsular vamos a encapsular lo que es el dedo índice y vamos a poner una perla generosa del área de peralte hacia área de peralte y la vamos a estar llevando de lado y a la misma vez como les digo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta recuerden que yo en mis vídeos ya estoy encapsulando solamente dos perlas la verdad me está funcionando muy bien estoy terminando lo más rápido y uniforme lo que es la encapsulada solamente me fijo de no dejar lo que son los escalones de entre perla y perla pues para el momento estar limando que la uña no se vea con esas molestas divisiones este ya después de esto vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula un poco grande la vamos a presionar muy bien y con la punta del pincel la voy sellando de lado a lado y la voy difuminando o barriendo hacia área de punta para dejar uniforme lo que es el encapsulado después de esto mis chicas vamos a empezar a limar vamos a darle estructura a las uñas vamos a darle pulido para que nuestra aplicación se vea lo mejor posible y después vamos a empezar a decorar como ustedes ya saben chicas yo ya no estoy decorando las uñas muy 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 decoradas como antes solía decorarlas todas en el área de cutícula o en diferentes puntos de las uñas o así la manera o lo cual es porque no las estoy decorando así es porque las uñas que vienen en esta tendencia del 2019 se vienen usando lisas sin decoración es muy poca las personas que te piden decoraciones como perlas o así o 3d pero este pues yo solamente lo que quiero hacer es como que traerles ideas a ustedes de cómo hacer un set pues bonito rápido y muy vendible chicas la verdad que sí estas uñas se me hicieron muy tiernas muy muy bonitas muy vendibles para ese 14 de febrero recuerden que no el 14 de febrero no quiere decir que todo lo que vamos a traer de corazón de decoración quiere decir que sea en rojo chicas también existen otros colores no se siguen o no se limiten en usar colores tiernos este cualquier tipo de color solamente que sea así como de temporada o tierno para el 14 de febrero es muy muy bienvenido y bueno aquí estamos puliendo aquí solamente vamos a pulir muy bien la uña para quitar rayaduras de la lima anterior que fue la 100 100 de fantasineos vamos a quitar filos por debajo y en el área de punta después acudimos con un bledo aquí como están viendo aquí en el aquí en el vídeo y aquí a continuación ya después de una vez de retirarme todo el polvo rocié este alcohol en mis uñas en mis manos pues para retirar cualquier tipo de suciedad de polvo y aquí vamos a empezar a decorar la verdad estas uñas chicas si las quieren recrear las pueden recrear recreen recreen las si no las quieren compartir pues solamente las invito a que me sigan por instagram por allá les contesto más bien sus mensajitos por facebook chicas yo la verdad ya no estoy activo por aquellos rumbos ya casi no no publico nada ni subo fotos ahí a facebook si me quieren seguir por facebook pues cuando llegue yo a subir algo pues síganme pero la verdad este pues más bien por instagram yo aquí en la descripción del vídeo siempre les he dicho que les dejo el enlace a mi página de instagram por si me quieren seguir las personas que no tengan pues ni modo pero las que tengan si quieren si quieren y gustan seguirme pues por allá las espero y bueno aquí solamente estoy decorando con unos con unos con unos cristales del número 8 y unos cristales opal el número 6 y solamente a un lateral de la del área de cutícula les digo que estos diseños también bien sencillos pero la verdad están bien bonitos muy vendibles para su mesa de trabajo recuerden que son solamente ideas que yo les paso compartir aquí a ustedes de cómo hacerse un set recuerden que ustedes pueden cambiarle la punta cambiarle los colores el largo de la uña y todo en fin y bueno chicas también les invito que me dejen un super mega like a este vídeo o a este diseño si les ha gustado cómo es que quedó la decoración lo que hice en este vídeo que me lo compartan en sus redes sociales y no es mucha molestia que me dejen sus comentarios a ver qué tal les pareció y este también los invito a que se suscriban si no están suscritos los invito a que se suscriban y que le den un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les esté notificando cada vez que yo subo un vídeo y ustedes no se los lleguen a no se los están perdiendo y bueno este también como les dije anteriormente pues compartanlos y denle un super mega like si les gusta el diseño o este vídeo y qué más les puedo decir mis chicas pues la verdad a mí me gustó bastante como les digo si las quieren recrear creenlas son unas uñas muy fáciles muy rápidas pero la verdad son muy vendibles como les dije anteriormente y están muy muy bonitas a mí me gustó bastante esperando que también no se les haya gustado de igual manera los tonos que utilicé pues son de fantasíneos y solamente uno de mc anteriormente en el vídeo pues ya les estuve diciendo cuáles son los tonos y los nombres y pues el pincel que estuvimos utilizando para la aplicación del acrílico fue el número 10 de Frida Kahlo que es el que utilizo normalmente y para la 3D este estuve utilizando lo que es el número 5 de Pure Color y bueno chicas pues ya se va a terminar el vídeo solamente me queda decirles que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Niboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez